Y es bueno tenerla acá en nuestro estudio porque, bueno, nos representa a nivel mundial. Es nuestra embajadora deportiva. Me refiero a Camila Iruela, quien es jugadora de las Panteras. Este seleccionado de volei masculino que está trabajando en esta Copa Mundial, digamos, ¿no? Porque es una liga mundial y aquí está bienvenida, Camila. Bueno, muchísimas gracias. Y ya me cambiaste el género. Femenino, por favor. Femenino, no, por favor. Las Panteras. Bien, muy bien. La verdad, muy contenta de estar acá en Jujuy. La verdad que necesitaba un poco un cable a tierra y, bueno, nada. La verdad que con balances positivos de, bueno, de todo lo que viví estos últimos meses. Extraña, ¿no? La familia, el terruño. Sí, todo, todo se extraña. Pero, bueno, es el precio que los deportistas pagamos por cumplir nuestros sueños. Y la verdad que, bueno, es un precio muy alto, pero, bueno, es lo que uno elige. Sí, exactamente. Tu elección. ¿Cómo fue en Hungría, digamos, en lo que ha sido esta participación internacional? La verdad que muy bien. Un balance muy positivo. Quedamos terceras y la verdad que, bueno, el objetivo era quedar entre los tres primeros para clasificar una Copa Europea. Y la verdad que, nada, muy contenta. Con el equipo todo bien, por suerte. Bueno, nos quedó un poco el sabor amargo de no poder llegar a la final. Pero, bueno, por suerte pudimos consagrarnos terceras ganando los tres partidos consecutivos. Así que, la verdad que muy contenta. Vale la experiencia, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Aparte un país hermoso, una cultura totalmente distinta. Y la verdad que aprendí muchísimo. Y, bueno, a eso fui. ¿Es verdad que allá vos sos la más baja de todo el plantel? No, yo lo digo en general en voley. Ah, sí. En todos lados, en la selección, en todo. Siempre soy la petiza. Todas mis amigas me sacan cinco cabezas. Bueno, eso es importante verte con la camiseta de la selección argentina también, porque estuviste... A ver, comenzaste, creo que, en Asia. ¿Puede ser? ¿Estuviste en China? Sí, en China jugué, bueno, con Beach Volley. Los Juegos Olímpicos de la Juventud también estuve concentrando. Y, bueno, ahora volví para, bueno, la gira con la selección, que empezamos en Rusia, en Ekaterinbulo, que creo que también se juegan ahí un par de partidos de fútbol. De ahí fuimos a Hong Kong, Turquía y Polonia. A ver, bueno, no han obtenido buenos resultados, pero parece que Orduna... Qué tranquilo que se lo ve, te digo, Orduna, cada vez que ustedes juegan. Justamente, mirá, tenemos un partido frente a Rusia, creo, donde ahí están jugando las panteras con el seleccionado ruso. Creo que ha sido la primera gira o la primera instancia de lo que ha sido esta Liga Mundial. Sí, bueno, ese fue el primer weekend. La verdad que, bueno, fue el que mejor jugábamos, considero yo. Creo que empezamos a full, que le sacamos un set a Rusia, un set a Holanda, que Holanda es una de las potencias. La verdad que se jugó muy bien. Después creo como que la energía un poco se acabó y es muy duro ir y perder y perder. La verdad que psicológicamente es muy duro salir de esa situación. Y bueno, estás jugando contra los mejores del mundo, no te perdonan una. Ahí van y te van a arrancar la cabeza. O sea, no le importa si tenés 18 años, si jugaste alguna vez, si es tu primera vez en la cancha, ellas van y te van a ganar. Ya sea una jugadora, no sé, inferior o una mayor, van y te van a ir a ganar. Y bueno, eso creo que tenemos que aprender nosotras. Es un torneo muy duro. Pero bueno, nada, creo que ir ganando rodaje es lo que el día de mañana Argentina pueda crecer. Claro, hay un recambio, digamos, de jugadoras. Por eso que Orduna trata él de corregir algunos errores. Porque se lo ve, digo, cuando da las indicaciones, que no está tan enojado, digamos. ¿Por qué? Porque estas chicas están aprendiendo a tener ese roce internacional. Sí, es que era algo que yo creo que podía llegar a pasar. De que, nada, está jugando contra los mejores del mundo. Y es la primera vez que esta liga se hace de la manera en que se unieron los dos grupos. Antes se dividía en grupo A y B, nosotros estábamos en el B. Y este año se unieron los dos grupos y está jugando literalmente contra las Messi del volei. O sea, por ahí, la gente acá en Argentina que no conoce mucho de volei, no conoce a las jugadoras. Pero realmente, bueno, yo que me crié en ese ambiente, verlas a las jugadoras, o sea, realmente es impactante. Pero bueno, creo que se aprende de eso y tenemos que mirar un poco más a los otros países para seguir creciendo. Pero bueno, como decías, es un grupo muy nuevo, muchas jugadoras de las más experimentadas se tomaron un descanso porque realmente fue agotador el año pasado. Y bueno, la idea era llegar de la mejor manera al Mundial de Japón. Así que esta liga nosotros la tomamos como para generar rodaje, para llegar de la mejor forma a Japón, donde es el Mundial. Claro, queda un último weekend que se va a jugar en Santa Fe, ¿no? Sí, sí, bueno, va a ser muy duro. Estados Unidos, Serbia y el otro, no me acuerdo cuál es el tercero. ¿Bélgica, por ser? Bélgica, ya jugamos contra Bélgica. Ya jugamos con Bélgica. Bueno, pero bueno, Serbia, segundo en los Juegos Olímpicos, Estados Unidos, uno está primero en el ranking mundial. Así que bueno, no sé. Bueno, pero nosotros tenemos la incorporación de Jasny Cetich, la capitana, que creo que ella lleva muy bien el equipo y creo que va a ser una buena incorporación anímica sobre todo. Y ojalá que, bueno, que por lo menos podamos disfrutarlo y no sufrir tanto en la cancha, porque se veía eso, creo. Claro, porque tiene que ver un trabajo psicológico, digamos. Es muy duro, es muy duro estar ahí adentro, ¿no? No te perdonan una, tenés que... Bueno, yo pensaba, digo, no considero que estemos tan lejos voleibolísticamente, pero lo que lo hace una jugadora normal, una jugadora buena, muy buena, son pequeños detalles. Es que, bueno, el volei es... Se diferencia por eso, son pequeños detalles que te hacen una jugadora muy buena o una jugadora normal. Por ahí el volumen de juego lo tienen, los primeros puntos del set y después como que caen, ¿no? Algunos errores no forzados, digamos. Sí, sí, el margen de error a ese nivel es muy bajo y también tenés que jugar al límite, porque no le haces punto fácil a los otros equipos y a la vez tampoco podés errar mucho. Entonces es realmente muy complicado y creo que, bueno, a este equipo le falta rodaje y ojalá, bueno, los años se lo dé dando y que sigan apostando al volei femenino, que creo que a pesar de todo ha crecido muchísimo y, bueno, espero que... Entiendo que por ahí la gente esté muy enojada porque es duro por ahí verlo al equipo así, pero realmente es muy difícil estar en esas situaciones dentro de la cancha y ojalá que sirva para bien y para crecer. Bueno, vas a estar por pocos días en Jujuy, me decía tu papá. Sí, 10, 15 días nomás, un ratito nomás y, bueno, volver a Buenos Aires para entrenar para los Panamericanos, para ver si quedo. Nada, un año... ¿Y qué categoría va a ser eso? ¿La mayor? La mayor. Pero bueno, yo también soy su 23, así que, bueno, no sé con qué categoría entrenaré. Nada, ir viendo y creo que es un año lindo y, bueno, ir pensando qué voy a hacer para la siguiente temporada. ¿Volvés a Hungría después? No, 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 no renové el contrato, sí. Ahora no sé ver si sale una propuesta linda. Qué bueno sería, ¿no? Sí. Digo, porque esta experiencia de jugar con otros países también vale porque a lo mejor te vieron, existe la posibilidad que desde allí surja, qué sé yo, algún otro equipo que te quiera llevar. Sí, totalmente. Bueno, el boli internacional es una vidriera muy grande y que a nosotras las jugadoras nos ayuda muchísimo a conseguir equipos. Y, bueno, nada, la verdad que, bueno, poner, a relajar un poco la cabeza que recién llegué y estoy media saturada, pero, bueno, poner las cartas después sobre la mesa y considerarlo y ver qué considero que es lo mejor. ¿Cuántos días viajaste? Digo, ¿cuántas horas empleaste de volver desde, no sé dónde estaban? ¿En Polonia? Sí, en Polonia fue el último weekend, pero realmente fue muy duro. Cuando venía viajando, conté los vuelos en menos de un mes, nos subimos más de trece aviones, durísimo realmente. Pero, bueno, es parte de esto. El jet lag, ahora estoy muerta de sueño, para mí son como las dos de la mañana. Pero la verdad que, bueno, es parte de esto y, nada, estoy muy contenta. La alegría de toda tu familia me imagino que debe ser bastante linda. Tu mamá, tu papá, tu hermana, en fin, todos. Y nosotros de tenerte acá también es algo positivo, ¿no? Teniendo en cuenta de que sos una imagen y sos alguien a quien imitar, digamos. Las chicas están mirando, aquellas que están haciendo gole, a Camila Iruela. Bueno, muchísimas gracias y ojalá pueda transmitir y dejar algo a los jóvenes. Es que realmente el deporte a mí me ha abierto todas las puertas. Y, bueno, realmente lo disfruto. No sé si digo que todos puedan seguir una carrera deportiva, porque realmente es muy difícil. Pero, bueno, por lo menos a mí, como en mi niñez, en mi juventud, me dio de comer. Y, bueno, y aparte he conocido muchísima gente hermosa y toda la gente, bueno, que más quiero, que me rodea, es gracias al vole. Y, bueno, realmente es algo que ojalá que todos los chicos puedan tener. Bueno, a ver, comprometemos a Camila para que nos traiga la camiseta número 22. 22, ¿es, no? Sí, la 22. La 22 que dice Camila. La selección argentina, en algún momento lo vamos a tener y la sorteamos, ¿te parece? Bueno, dale, estaría buenísimo. Bueno, gracias por venir. Bueno, muchas gracias, Juli, siempre están. Muy bien, así estamos entonces con Camila Iruela, la pantera jujeña, la pantera colla, en algún momento le dijeron también. Creo que es importante tenerla acá en nuestros estudios y es un honor. En Hungría me preguntaron si era india, porque leyeron en una nota que no sé qué era colla y me dicen, ¿vos sos india? No, ¿por qué? Bueno, ahí está. Casi. Casi, bueno. Muchas gracias por estar. Bueno, gracias. Nosotros hacemos una pausa, enseguida seguimos con más información. Gracias. 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 Gracias.